¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a reaccionando este espacio de tenis peruano donde básicamente pues comentamos eh la actualidad la actualidad del tenis peruano damos una opinión lo más crítica posible lo más cercana a la realidad posible lo más objetiva posible y sobre todo también comentamos y debatimos con ustedes a través del chat. Así que bienvenidos nuevamente a reaccionando eh les saluda a Manuel Cabezas y muy contento de estar nuevamente en este espacio. Eh bueno eh un poco vamos a a debatir a conversar sobre cuáles han sido los principales temas de cuáles han sido los los principales temas que que nos han llamado la atención eh de hecho no podemos escapar de del día de hoy eh el día de hoy eh tuvimos eh un resultado a priori inesperado en el sentido que eh Ignacio Buse perdió en forma muy clara yo diría que más por la derrota en sí que bueno que un tenista que esté cien puestos por bajo de de ti te gane no es que sea la gran sorpresa tampoco no es un resultado ideal obviamente pero yo diría más por la contundencia la contundencia eh del marcador fue algo inusitado en realidad yo no lo tenía previsto eh que perdía de esa forma eh Nacho eh solamente ganó cuatro juegos en el partido ante un rival fuera del top quinientos así que eh ha sido lo que eh posiblemente no ha sido lo más contundente como noticia no grata obviamente y un poco para analizar esta situación eh pero antes quiero partir de que obviamente no conocemos qué hay de trasfondo es decir no sé si hay una lesión un problema físico serio de hecho pidió tipo médico eh Ignacio Buse eh sería una lástima que que haya un tema de lesión un tema físico porque ya sería algo muy recurrente en el caso de Ignacio Buse y no es algo ya normal que tuviese continuamente problemas físicos sobre todo porque hay que una pretemporada exigente eh pero eh me parece extraño este marcador ¿No? Extraño porque que Nacho haya haya este solo ganado cuatro juegos a lo mejor hay un tema físico un tema de salud que no lo conocemos y y que ojalá pues sea de de rápida este solución y recuperación porque ciertamente pues tenemos la expectativa de que eh de que Nacho en esta gira de challenge en esta pequeña gira que él iba a realizar de dos torneos básicamente pues tuviera resultados positivos que le permitan subir al ranking y situarse en un puesto más cercano al nivel que creemos que tiene Ignacio Buse así que ha sido lo lo más sorprendente quiero un poco leer sus comentarios de hecho es el tema principal me parece aunque para mí el tema más trascendental es lo de Juan Pablo Varillas en general el resultado de su gira sudamericana pero ciertamente lo de Ignacio Buse nos ha sorprendido a todos y nos ha dejado preocupados ¿no? Tanto por rendimiento si es que fuese así o por temas físicos o de salud si es que va por ahí el asunto ¿ok? Desde ya muchas gracias a los que se han unido a esta transmisión a Amer Morales gracias Amer por unirte eh Bruno Macha también eh Alejandro Cifuentes eh vamos a leer los comentarios a Amer Morales nos manda saludos eh Bruno Macha dice Nachito estuvo demasiado errático ante justo que que no le ganó con los justos que le ganó con bastante holgura a mí me sorprende eso básicamente Bruno eh lo llamativo del marcador y ya habíamos apreciado eso en los programas pasados yo había dicho que este que se alejamos la Copa de Davis esos dos partidos esos dos partidazos que fue incluyendo el triunfo ante Jarry pues la temporada de de Nacho ha sido muy regular realmente muy regular o sea no ha sido buena esa derrota que tuvo ante este YouTube brasileño ya más de 30 años 6-1-6-0 ¿no? En los últimos set eh también otra derrota que tuvo antes que que fue a la Copa Davis también fue muy llamativa con el ruso con el ruso que estaba fuera del Tomil un ruso si bien prometedor pero que luego tuvo mal los resultados así que nos sema mucho la la atención o sea este resultado de hoy no escapa la temporada muy regular que está teniendo Ignacio Buse que solamente fue entre comillas decorada pero una gran decoración por eh la Copa Davis que nos trajo muchas ilusiones así que pareciera que no queda otra cosa más que ser paciente con Ignacio Buse y buscar que nuevamente encuentre esa regularidad que la demostró cuando ganó esos dos torneos M-25 demostró contundencia, regularidad, mucha confianza, así que de hecho los estos resultados estos últimos resultados que ha tenido Ignacio Buse pues no lo llenan de confianza no lo llenan de confianza así que eh son preocupantes. Recordemos que ante ante Comezaña no hizo un mal partido Ignacio Buse si lo vemos de perspectiva. Ante Comezaña si bien perdió el partido pues no hizo mal partido me refiero ante un tenista top 150 fue competitivo o sea nos renovó la ilusión pero esta derrota otra vez nos ha traído ciertamente muchas dudas. Eh gracias Alejandro, gracias Alejandro por acompañarnos en este programa y ahí atento a tus comentarios. Eh Bruno Macha, un cuadro un tanto accesible en este challenge pero ni con el Ignacio lo han aprovechado en sigles. Sí, y Ignacio también es otro tema que que nos ha dejado también con con mucha sorpresa. Eh yo pensaba que el primer partido lo iba a ganar en forma no muy exigente ante el doblista boliviano Ceballos y bien es cierto Conner también sigue siendo doblista pero ya ya Ceballos, Federico Ceballos ya es un tenista que ha abandonado el single si bien lo ha jugado, lo juega, es sencillamente porque tiene Valcar, si se juega en Bolivia o o porque se abre el grupo de alternos, da la oportunidad para que un alterno como él se pueda inscribir, de hecho tiene un pasado como siglista, no digo importante, pero sí ha tenido su pasado como siglista, ha ha jugado contra nosotros en Copa Davis siendo singlista, Federico Ceballos, así que nos ha olvidado de ser singlista, básicamente su ranking en sigles es porque juega poco, pero a mí no se me quita de la cabeza esa derrota que tuvo él contra Nico Álvarez, eh justamente en el último año que fue Nico Álvarez, donde le ganó creo que de memoria 6-1-6-0, yo vi ese partido y era súper errático, Federico Ceballos solamente la devolvía nomás Nico Álvarez y solito ganó el partido solamente devolviéndola y sin hacer mucho esfuerzo, así que me sorprende la contundencia sobre todo también ahí que ha ganado Federico Ceballos y muchas dudas por Conor, ¿no? Lamentablemente Conor y Lealclo se han, ellos mismos impusieron una para, una para de un mes, casi, tres semanas, bueno, ellos mismos impusieron la para, después la Copa Davis, debolece, se ensayinó el triunfo y están fuera de ritmo, bueno, en el caso de Arklon con una lesión que no le permitió, eh, si bien jugó el Chile Open, eh, aparentemente esa lesión se recrudeció, de hecho no no exhibió buen nivel en en ese partida de dobles ante, bueno, ante la pareja campeona, obviamente, no, perdón, ante la pareja su campeona, en este caso, eh, el brasileño Luz con el chileno Soto, eh, eh, pero, en fin, tiene cuentas con lesión o si lesión, es una para importante de los semanas cuatro del pino, y que justo le toca en la época en que tiene que defender muchos puntos, cada semana ellos definen puntos importantes, y ya han salido de todos cientos en el último ranking, y siguen cayendo en el ranking, así que si, eh, y encima les ha tocado una pareja también bastante dura en 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 primera ronda la 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 pareja local, pues, ¿no? La pareja local les toca a a a Gonzalo y a y a Conor Huertas, así que eh la situación realmente para para nuestros doblistas, nuestros mejores doblistas, pues se vuelve, sí, Cotabuera y Sari, Federico Ceballos, hacen el debut, todavía no juegan mañana, a lo mejor pasó mañana, eh, Gonzalo Bueno con Conor Huerta, así que, complicada también la situación de Conor Huerta, realmente, en singles al menos, y en dobles cayendo ambos, los semanas cuatro del pino, ciertamente no es el mejor momento, ¿no? O sea, de ya hace un mes que todos estábamos contentos, más allá de la derrota ante Chile, pero pensando que era un futuro promisorio, pues, estas cuatro semanas siguientes no han sido lo mejor, ¿no? Hay una buena noticia que se la voy a dar luego, ¿no? De resultados que quizá nadie se ha percatado, ¿ya? Pero ya la voy a dar en unos minutos. Saludos para ti, Isaías Camayo, muchas gracias por unirte siempre a esta transmisión, muchas gracias a ti. Buenas noches, Jessica, también, atenta a tus comentarios, o atenta a tus comentarios, gracias por unirte siempre, Jessica. Bernabé Garavito, ¿cómo estás, Bernabé? Eh, eh, dice Bernabé Garavito, ¿qué pasa con Barías? ¿Por qué vino a Lima? Otros, Juan Challenger, o viajaron a Indian Wells. Eh, también comparten algo tu inquietud, estimado Bernabé Garavito, porque yo también lo he indicado en Twitter, o en X, que ¿por qué Juampi no aprovechó este cuadro Santa Cruz, que realmente estaba accesible? Yo considero que Juampi era favorito con cualquier tenista del cuadro principal, y quizás con dos por ahí, con Serundolo, o con, o con este, Hugo Carabelli, pues a lo mejor ahí, ahí podía tener ciertas dificultades, pero, este, pero yo creo que más allá de ellos dos, eh, era favorito con, con este, con, con los demás tenistas, ¿ya? Una lástima que no haya aprovechado ese, esa, esa oportunidad que tuvo, este, o que pudo tener, este, eh, Juampi Varías de, de lograr llegar a instancias finales, ¿no? Sobre todo porque necesita torneo, Juampi Varías, ese es el gran problema de Juampi, tiene, hasta la semana pasada tenía solo dieciséis torneos puntuales, le faltaban tres, ahora con el triunfo de Chilope ya tiene diecisiete, y le faltan dos torneos puntuales, una lástima, y sí, yo, o sea, está bien el descanso, está correcto, pero digo, en parte estoy de acuerdo contigo, eh, que se tome un descanso, que se, eh, no sé, descongestione de la cabeza, sí, pero aquí no hubiese ido a Lima, yo hubiese que ido a Argentina, ahí, no sé, pues me iba a Bariloche, me iba a Ushuaia, eh, a la, a Iguazú, ¿ya? Pero a veces pienso que Lima no es, pues es mi percepción, ¿no? Pienso que Lima no es el mejor lugar para que el recapacite, pero bueno, es mi idea, él sabe, que es lo que le gusta, que no me tiene dicho que le encanta venir a Lima de vez en cuando, porque extraña su ambiente limeño, su familia, etcétera, y es, y es la decisión de él, tal cual. Y este programa me dice, Manuel, ¿qué opina del partido de Varillas con Báez? La peleó Juan Pee, mereció ganar, Juan Pee jugó el cuarenta por ciento del partido bien, no, o muy bien, digamos, el cuarenta por ciento del partido lo jugó muy bien, ese hasta iniciar el segundo set. De ahí, todo fue de Báez, Báez demostró su jerarquía, su superioridad a Juan Pee, ya lo habíamos hablado aquí también, es que el, el, el estilo de Báez es lo contrario a Juan Pee Varillas. Báez te devuelve todo, no solo a Varillas, sino a todos, ¿ya? Y hay que tener mucha paciencia para ganarle los puntos, pero así, mucha paciencia como si la tenía Tavilo, Tavilo en la final, que no lo jugó tan mal, Tavilo, jugó bien la final, le tuvo paciencia a Báez, por esas veces Báez fallaba, esa paciencia que no tiene Juan Pee Varillas, que si bien está acostumbrado a los rallies largos, yo creo cuando ya intenta tres veces ganar el punto, y ve que llega a todas, como que ya, ya no tiene la misma intensidad, y suele fallar Juan Pee Varillas, ¿no? Hizo rallies, cuando nota que el que está en el otro lado de la net, pues te devuelve todo, entonces, eso es lo que le complica a Juan Pee cuando juega con Báez, el sentir que siempre hay alguien que le vuelve todo, llega a todos, que le pega muy rápido a la pelota, muy rápido y muy potente, ¿no? A pesar de tener baja estatura, pues una, es un tenista con bastante musculatura, como lo escuché en televisión, parece un futbolista, ¿no? ¿No? Con piernas bien gruesas, bastante cuerpo, es un portento físico realmente, sea Báez, y yo creo que es bien difícil que Juan Pee Varillas le pueda ganar algún partido de aquí en adelante, así que ojalá que no se sigan enfrentando, porque si no el récord que es 8 a 2, se va a seguir ampliando, ampliando, y va a ser un récord tipo Nadal con Gasquet, ¿no? Entonces, ojalá que, este, que no se van a topar, porque realmente es lo peor que le puede tocar a Juan Pee Varillas jugar con Seabal, no le veo forma. Pero repito otra vez, el jugo bien, los primeros, los, no digo la primera mitad porque no llega tanto, pero sí el 40% inicial del partido lo jugó bien, y yo creo que a ese nivel, y justamente a esos puntos quiero llegar, a ese nivel Juan Pee si es competitivo ante otros tenistas, por eso decía, Santa Cruz es una gran oportunidad, porque a ese nivel que le juega es, obviamente no vas a tener otro rival así, ¿ya? Tiene sí sus tenistas ahí que le complican, como Hugo Carabelli, Hugo Carabelli no, porque le ganó esa vez, sino porque, porque le ganó la última vez, también le ha ganado otras veces, o una vez más, me acuerdo en Challenger en Argentina, le ganó 6-1, 6-0, el último 2-0, así que son tenistas que se le complican a Juan Pee, pero en general Juan Pee, y ahí voy a referirme a Juan Pee, ¿ya? Yo soy optimista sobre el futuro de Juan Pee, en el sentido de recuperar el top 100, soy optimista, ¿ya? Solamente que ojalá Juan Pee haga las cosas correctas, solamente espero eso, Juan Pee, que hagan las cosas correctas, y yo creo que recupera el top 100 dentro de poco, ¿ya? ¿Ok? Muy, buenas noches, gracias, ¿cómo estás? Manda saludos a mí y a toda la mancha youtubera, nos dice, ¿cuáles son los próximos tornados que jugará Juan Pee, Gonzo y Nachito? Te respondo a continuación, gracias, este, Juan Pee primero, tiene, como ya habíamos previsto, tiene tres Challenger seguidos, ¿ya? Empieza la siguiente semana con Chile, Santiago de Chile, luego con Asunción, y termina en un sitio que para él es muy grato, San Leopoldo, San Leopoldo de Changue de Brasil, San Leopoldo donde él campeonó hace dos años, incluso ya el Instagram del torneo anuncia que Juan Pivarías es el sembrado número uno, y es el uno de los campeones del torneo, así que va a regresar a un sitio donde fue muy feliz Juan Pivarías tiene tres semanas de Challenger continuos a partir de la siguiente, así que ojalá que esté Descanso de Lima, recontarse con los amigos, etcétera, le surta efecto Juan Pivarías, le surta efecto, o sea, esa, esa, el haberse quedado Santa Cruz, que repito otra vez en un challenge ideal, espero que al final tenga un resultado positivo para que Juan Pizas tres semanas la rompa realmente y pueda retornar al torneo, vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de qué es lo que necesita Juan Pivarías para llegar al torneo, que en realidad no es que necesite grandes triunfos, ¿ah? No necesita grandes triunfos para llegar al torneo, por eso digo, si es que él toma buenas decisiones, va a llegar nuevamente el top 100, ¿correcto? Ana Morales dice, no pude ver el partido completo, ¿verdad? Hay impresión de que Nacho no estaba en el partido, si bien es producto físico, si es producto físico ya sería para preocupar, si ese fuese el caso, pregunto, ¿no hubiera sido mejor bajarse? A ver, justamente me, no sé si está aquí en la transmisión, pero me comentaba una de las interantes de la mancha youtubera, Dante Castado, viendo está en Santa Cruz, y estuvo viendo, no hoy día, pero sí ayer, el partido de Juan Pivarías, me hablaba de lo complicado que está el clima en Santa Cruz, ¿ya? Mucho calor, mucha humedad, ¿ya? Ha estado, dice, incluso ayer ha llovido, la cancha ha estado muy pesada, él ha estado indicando, me ha estado indicando, y también como que no le ha visto bien físicamente a Nacho Bus, ya es otro tema que me ha dicho, ¿ya? Así que, y a lo mejor hay mucho de eso, ¿no? O algo de eso, porque, repito, que Guido Justo le puede ganar a Nacho Bus, bueno, no puede ser, no es lo ideal, obviamente, pero bueno, puede ser, igual ya le han hecho un partido duro a Gonzalo, bueno, que lo ganó por obra y gracia del destino, pero que solamente haga cuatro juegos me parece insólito, tan insólito como esa derrota que tuvo con el youtuber brasileño hace una semana trágica, no solamente un juego en los últimos dos sets, ¿ya? Así que, insólito me parece, insólito, y yo creo que tiene que haber algo extraño, ¿no? Algo que tiene que ver con un tema físico, es lo único que yo puedo entender para que solo le gane tres juegos, ¿ya? Y sí, a lo mejor se tuvo que haber bajado, ¿no? Quizás se tuvo fe que Guido Justo no estaba bien, y hijo, caminando lo gano, pero no fue así. ¿Ok? Este... Ah, bueno, y gracia, me preguntabas por el candidato de Gonza. Gonza, también, al igual que Juanpi, también tiene challenges seguidos, solamente que él está jugando Santa Cruz esta semana, y luego también fue a Santiago, luego fue a Asunción, y luego también, este, San Opolo, nos han notado, si bien es el turno en los cuatro principales, seguramente va a ingresar a la quali, el miércoles que salga el cuadro de la quali. Más bien, Nacho Buses, sí, esto es lo contrario, más bien, Nacho Buses solamente va a estar en, en Asunción, luego ese torneo está en Asunción, y ahí ya no va a jugar, eh, lo demás Chanec allá en Sudamérica, pero igual, por si acaso, voy a, voy a revisar, pero ya lo había chequeado, vamos a ver, este, en Salopo, le entiendo quién está, este, Buses, vamos a ver, vamos a ver, para no dar la información incorrecta, sí, estás, ah, pero ya, ya se, no está en Asunción tampoco, ¿no? Entonces aquí terminó ya. Ah, bueno, perdón, me estoy confiando, de, de Santa Cruz va a Santiago, pues, ¿no? Da Santiago, donde tiene Wildcard, ojalá que se recupere, si hay un tema físico, ojalá que se recupere, simplemente que juegue el cuadro principal, directamente, y, y ahí sí ya no fue Asunción, de hecho no fue Asunción, ¿ya? Entonces, ese es el, los torneos de, de Buses, como repito, Santa Cruz que ya está eliminado, y Asunción, perdón, y Santiago, ¿no? Y Gonzalo sí se fue casi lo mismo que Juan Pilaquín adelante, ¿no? Santiago, Asunción, y Salopo. Ok. Así dice que Romero otra vez perdió el Peque Schwarzman, ¿no es cierto? Justamente estuve leyendo, ¿no? Leyendo las noticias lamentables, perdió en la primera ronda la Quali de Indian West, una pena, ¿no? Ya, ya, ya parece que el nivel de Peque Schwarzman no es ni siquiera top 150. Ha sido increíble la caída que ha tenido, ¿no? Porque de estar él en el 20, bueno, en el 30, pues en dos meses se cayó enormemente, ¿ya? Y no sale de eso, ¿no? O sea, ni siquiera Garín, o sea, Garín está en el 100, bueno, ahora ha salido en el 100, ha salido del 100, pero este, pero lo de Peque Schwarzman sí es llamativo, ¿no? Cómo, cómo, cómo ha bajado su nivel, este, en forma enorme, ¿ya? Eh, una pena, una pena, a mí me cae muy bien el Peque Schwarzman. Renzo Muñoz hace un dato importante, ¿no? Seballos el año pasado casi divina bañis en los Panamericanos, siete a seis en el tercero. Sí, justamente, o sea, Seballos es un tenista que ha sido singlista muchas, muchas temporadas, muchos, muchos años, ha sido uno de los tenistas principales de Bolivia en su momento, luego de De Lien, y luego se dedicó a los dobles solamente, ¿no? O sea, es claro que no tiene ranking en singles, sencillamente no tiene buen ranking en singles porque sencillamente no juega a los singles, lo cual no quiere decir que no sea bueno en singles, ¿ok? Pero igual me sigue sorprendiendo la forma como le ganó a Cone Wartos, ¿ya? A pesar de su antecedente, a pesar de lo que me indicas, que casi elimina bañis, pero un bañis que realmente no, no, no andaba bien, o sea, no andaba bien hasta los Panamericanos porque luego mejoró bañis, obviamente, llegó a la final de, de, de Córdoba, ¿ya? Este, pero, eh, no sé, igual, no, no me, no me, no me, no me cierra, no me cierra realmente que haya, solamente haya ganado tres games, me parece muy poco, muy poco para Cone, pero bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, Alex, muchas gracias por unirte a esta transmisión. Bruno Macha dice, los peruanos han tenido mala suerte en los emparejamientos. A Varia le tocó Bajt, que fue campeón, y a Nacho Yarko le tocó contra la dupla finalista en la ATP Santiago. Sí, correcto, y, 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 para variar, a Anastasia Martínez le eliminó la futura campeona en el M15 que jugó en Manacorra, así que, pues, puede ser que no haya sido una semana apropiada en cuanto a los cruces, eh, quizás Varia, si no hubiese tenido Bajt, pudo haber, este, tenido mejor suerte, pero de hecho, si Varia le pareció un cuadro fue Córdoba, ¿no? Córdoba ha abierto, realmente, para que llegue a semifinales, yo diría, ¿ya? Y, y lo desperdició. ¿Ok? Eh, muy bien, muchas gracias, Airon, por unirte, nos pregunta, ¿se sabe por qué Alex Merino no juega a singles? He visto que Negrito sí se inscribe y ha estado entrando a los cuadros principales, sí, de hecho, Negrito no tiene mal ranking, al menos para M15, no tiene mal ranking en singles, o sea, Negrito es como los hermanos J, Corta del Pino, juega a singles y dobles a la vez. Tanto así que él, él, fue noticia el año pasado, ¿no? Al final del año pasado, creo que fue en diciembre, cuando ya Alex Merino había cerrado la cortina luego de ganar dos, dos Monastir con, con Negrito, y ya, ya había cerrado su temporada, Negrito siguió jugando, y fue una noticia mundial porque tuvo que jugar, creo que cinco partidos en un día. Creo que fue tres singles y dos dobles, o tres dobles y dos singles, al final se retiró en el quinto partido porque ya no daba más, ¿ya? Y sí, efectivamente, Negrito juega a singles, pero es porque él quiere seguir jugando, ¿no? Pero Alex Merino ya cerró. Cerró así como en su momento lo cerró Sergio Galdós. Sergio Galdós fue singlista, jugó por la Copa Davis en Perú. Alex Merino también jugó, en realidad, por la Copa Davis siendo singlista por Perú. Pero ya cerró su etapa de singlista. Él ya no quiere jugar singlista. Y las pocas veces que ha jugado que ha sido cuando justamente se ha abierto un cupo alterno en algún challenge, pues ha tenido más derrotas que victorias por ahí, que ganaba, ah, tenía ahí, sobre todo esos cuadros que salen mucho, que ya hay que rellenarlas con wildcard locales, por ahí tuvo algún triunfo. Y yo creo, y más, hace dos años llegó un cuadro principal, ganó sus dos partidos de quali, pero más que nada es por eso, ¿no? Por los rivales que le tocaba, que eran muy sencillos, pero no, él ya cerró su carrera como singlista y él quiere dedicarse a dobles. Así tal cual. Esa es la verdad con respecto a Alex Merino. Ah, Nelson Munoz dice, te olvidas del wildcard promisor y prometedor Montero, wildcard de Santa Cruz, ¿no? Él recibió wildcard en Santa Cruz, ¿correcto? Bueno, sí, él sería, hubiese sido un duro rival, ¿no? Para Juan Pires o Terregeres. Sí, de hecho, hubiese sido un duro rival el prometedor brasileño Monteiro, muy joven él. Gracias por el lato, Renzo Muñoz. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo los comentarios y de ahí, voy a seguir leyendo los comentarios y de ahí quiero hablar del partido de mañana de Gonzalo Güell. ¿Ya? Eh, salud, Manuel dice, Milito Rojo. Eh, vale el primero, Milito Rojo, salud Manuel. Espero que gane el chico boliviano este channel. Juega muy bien, lo vi hace un rato atrás. ¿Cuál chico? Juan Carlos Prado, ¿no? Juan Prado, te refieres, ¿no? Sí, juega muy bien, juega muy bien. Y él se crece, el local, ¿no? Tuvo un triunfo importante el día de hoy. A ver, ¿a quién le ganó? Este, hoy día jugó, comparado. Le ganó, bueno, le ganó Federico Gómez, ¿no? Federico Gómez, que más doblista que singlista, bueno. Bueno, bueno, está bien, está bien. Está bien el triunfo y de ahí jugaba con Camilo Carabé. Hoy día se retiró el facha. No, no, a Dani Vallejo se retiró una pena, ¿no? Se retiró Dani Vallejo. Que te digo facha Guillermo, pero, ¿eh? Dani Vallejo. Ok, la tiene sencilla, Teago Montero. Teago Montero así, vivo, ¿no? Él sí es vivo. Y quiere volver al top 100. Y dijo, me meto a este Challenge Santa Cruz, que está facilito. Le gano a todos y hago 1.075 puntos. Eso es saber leer los cuadros. Wilson Zaguña dice, buenas noches. Y Gonzalo Bueno, ¿cuándo juega un torneo? ¿Qué se le viene a Juanpi y Nacho por ese próximo torneo? Lo dije hace un momento, estimado Wilson Zaguña. Y mañana juega Gonzalo Bueno. Bueno, y voy a aprovechar tu comentario para hablar un poco del partido que va a jugar mañana Gonzalo Bueno. Un partido para mí muy difícil, muy difícil. Estaba un poco analizando, más que analizando, revisando. Me gusta siempre revisarlos. Bueno, creo que todos lo hacemos, ¿no? De revisar los partidos anteriores. Que los tendrías para un poco ver tendencia, ¿no? ¿A quién le gana? ¿A quién no le ganó? Si realmente hay opciones, no hay opciones. Porque mucho tiene que ver la confianza, ¿no? Los resultados que tengas. Y realmente, bueno, ya cerré mi ventana con los partidos que tenía del italiano Maguer, el experimentado italiano Maguer, o Maguer. Pero sí, está muy complicado el partido de mañana. Maguer viene de un buen año. En el Challenge 75 de Punta del Este se ganó a cuatro top 200. O sea, no fue cualquier triunfo. Hay Challenge que ganas. Uno dice, ah, ganó el Challenge, pero mira, no le ganó ni un top 200, ni un top 300 a veces y ganaste el Challenge. Pero no, en ese Challenge el Punta del Este se ganó a cuatro top 200, incluyendo a Tirante, que, bueno, que ahora es top 100, pero en ese momento todavía estaba cerca al 100. También, así que, y es un antecedente no tan lejano, es un mes atrás, ¿ya? Así que yo lo veo, yo lo veo muy complicado. Y, y, y aparte tiene otros buenos triunfos que ha tenido él en el año. Y no es que haya tenido derrotas así, asombrosas, ¿ya? Entonces, lo único que le veo como opción a Gonzalo Bueno es la para que ya tiene un mes. Asumo que ha estado lesionado, tanto así que el último partido creo que se retiró. Así que asumo que está lesionado, este, eh, italiano. Es, es la única forma que le veo que esté falto de físico, esté falto de timing, y que eso pueda, pueda aprovechar Gonzalo Bueno. No, es lo único que lo veo, pero si el italiano está en condiciones perfectas, es muy favorito. Para mí, 65-35. Si está en condiciones perfectas, el italiano es 65-35, favorito de Gonzalo Bueno. Si no está en condiciones perfectas, pues ahí pueden parejar el partido Gonzalo Bueno. Así que mañana es el último turno. Empieza medio día, hora peruana, el primer turno. Así que yo calculo que a eso de las seis de la tarde, por lo menos, debía estar jugando Gonzalo Bueno. Ojalá que sea de esa hora, porque sí la puedo ver. Este, si no, así es antes, no la voy a poder ver. Eh, pero muy duro el partido, muy duro. Sería una grata sorpresa que Gonzalo lo gane. Sería una grata e ilusionante sorpresa, obviamente. Ya, así que vamos a esperar, pero partida de la previa, que es muy duro, y para mí favorito es el italiano, y no le veo forma, realmente. Sabo que el italiano esté fuera de ritmo. O que Gonzalo sorprenda luego estas tres semanas también de puto para, impuesta por él. Ya, este, y que le haya servido justamente ese, esa pequeña, pequeña sesión de entrenamiento, pequeño periodo de entrenamiento. Muy bien, este, Luis Morey me dice, el tema de María es mental, tiene que meditar cerca de su carrera. Yo ya, o sea, hice una encuesta, y de hecho la María opinó que es mental, 70% es lo que fue. Este, yo sigo pensando que no es mental, es un tema técnico. Es un tema técnico. Ya que Juante no se preparó convenientemente en la pretemporada, y eso hizo que no tuviese el mismo nivel técnico que demostró en muchos de los tornos del año pasado. No en forma consistente, eso sí, ¿no? Lo demostró al inicio, cuando llegamos a los semifinales del Buenos Aires Open, habló del año pasado. Luego estuvo meses así, medio raros, medio extraños, hasta que Jorro Langaros, otra vez llegó a su máximo nivel. Luego paró, pero iba a Wimbledon. Y después de Willow, otra vez resurgió en Just Up. Y de ahí, irregular, irregular, por ahí el triunfo con Kemanovic, importante triunfo en Just Up. Y de ahí ya casi, en la plena gira europea de canchadura, otra vez en Amberes, Bélgica, pues otro punto alto tuvo Juan Pivaríez. Pero así ha sido, ¿no? Puntos altos, caídas, puntos altos, caídas, puntos altos. Entonces, yo creo que Juan Pivaríez se confió. Dijo, bueno, me ha ido bien, ¿no? Sigo con lo mismo. Y yo creo que no ha reforzado sus temas técnicos, y sobre todo buscar variantes. Yo insisto en ese mitología, ¿ya? Que el tema de Juan Pivaríez técnico no está todo mental. O sea, obviamente no puedo alejar lo mental de plan, obviamente que no. Pero yo creo que más va por un tema técnico, técnico, ¿no? Boleas que no le resultan, no hace subidas a la red, si cuando intenta hacer, no tiene el resultado esperado. Ese para mí es el problema, pero ok, es un tema de batir, obviamente. Alex Cabana dice, yo la aposté a Báez, no me asusté cuando paré el primer set. Y sí, o sea, bueno, yo no aposté a Báez, pero realmente, si bien me sentí contento que Juan Pivaríe ganea el primer set, no por eso pensé que iba a haber un triunfo, ¿no? Porque sé que Báez se puede recuperar, y aparte que Juan Pivaríe no es el primer partido de la temporada que gane el primer set, y le pasó más de una vez, ¿no? Le pasó más de una vez, este, con Haftman, que bueno, que lo perdió, con Mesaña, que bueno, lo, este, con Ramos Guiñolas también. Así que no es la primera vez que le pasaba a Juan Pivaríe, así que por eso no, no me alegré tanto, o sea, me alegré, pero estaba muy causto realmente. ¿Qué es que Solín? Lástima de Nacho, el físico no la acompaña, está con físico, pero en el 25 no más. Lo bueno es que eso se puede corregir, ya que el talento está... Sí, pero qué raro, ¿no? Qué raro que el físico no la acompaña. Yo sigo pensando que hay una lesión, hay una ambulancia física, porque no es tampoco para que le ganen solo cuatro games a Guido Justo. El libertador le dice, Manuel, ¿le ves chance a Consa contra el Tano? Pocas chances, como ya lo adelanté, pocas chances. Yo ya lo veo muy superior al Tano, realmente. Ya, como repito, salvo que la para de un mes, no perjudique. Bueno, Jessica Romero, me hace una pregunta bastante curiosa, ¿no? Si Nachito o Gonzalo se enfrentarán con el Peque, ¿Tú crees que le gane? No, no creo que le gane. Si tú me preguntas en frío, no creo que le gane. ¿Ya? No creo que le gane. ¿Ya? ¿Ya? Ya te di la respuesta. ¿Por qué? Porque... Va a utilizar mucho su experiencia, Diego Sharma. Yo no he visto los partidos de Diego Sharma, no sé en qué erradicó su derrota, sus derrotas, como no he visto los partidos de él. Sí me sorprendió ese partido que operó con Kimánovich, ¿Ya? En Acapulco, porque iba Z y Quiebre arriba. ¿Ya? Pero asumo que estuvo en gran nivel, Diego Sharma. ¿No? Y de hecho, una entrevista que él dio para ver a tenis, luego de ser tía después de ese partido, dijo que le había gustado mucho su nivel. Su nivel, más allá de la derrota, le había gustado mucho su nivel ante Kimánovich. Así que, un Sharma que le hace el partido a Kimánovich es superior a Nacho y a Gonzalo. Por eso pienso que sí triunfa el Pekechor. ¿Ya? Ok. Gracias. Además, es una pregunta que justo la quería desarrollar. ¿Ya? Que es parte también de la miniatura. ¿Cuál es el camino que debe seguir Juan Pippa para entrar al cuadro de Roland Garros? ¿Ya? Una interesante pregunta, gracias. Y eso yo quería referirme. Primero, fijemos... Fijemos cuándo sale... el corte de Roland Garros. ¿Ya? Primero fijemos. ¿Ya? Recuerden que el corte en un gran slam es seis semanas antes que inicie el torneo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo. Estoy diciendo en vivo mis cálculos. Estoy diciendo en vivo mis cálculos. No los hechos previamente. El 26 de mayo inicia Roland Garros. Vamos a retroceder tres semanas. ¿Ya? Ya, ¿sabes qué? Mejor me ayudo con mi calendario. Porque no quiero equivocarme así en vivo en forma muy notoria. ¿Ya? Bueno, es... Bueno, domingo 26 empieza, pero, bueno, es un torneo de la semana del 27 de mayo. Así que retrocederemos seis semanas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El 15 de abril, el 15 de abril sale el entry list del cuadro principal de Roland Garros. El 15 de abril. Es decir, Juanpi tiene... juega recién la semana del once. Va a tener cinco semanas, Juanpi. Cinco semanas de competencia para poder ingresar al cuadro principal de Roland Garros. Si él ha sacrificado esta semana es porque pienso que sí se va a jugar todo a las cinco semanas siguientes. Espero, espero, ¿no? Si sacrificé, exacto creo que para mí no había que sacrificarlo. Asumo que lo hace porque va a jugar a las cinco semanas siguientes en pos de clasificar a Roland Garros. ¿Ya? Se tiene cinco semanas. ¿Qué torneos él jugaría estas cinco semanas? ¿Ya? Ahora se los digo. De hecho, tres son fijos porque ya está inscrito. Santiago. Challenge Santiago. Este... Asunción. Y la semana del 25 sale Opoldo. ¿No? La semana del 25 sale Opoldo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, este... Le quedan dos semanas. Ya, le quedan dos semanas. Después sale Opoldo tenemos... Ya no tenemos Florianópolis. Que yo creo que si se va a hacer Opoldo fijo que también juega Florianópolis. ¿No? Porque está en Brasil, ¿no? Yo creo que se juega Florianópolis la semana del primero de abril. ¿Ya? Y la semana del 8 de abril el único channel que está cerca es este... Bueno, hay dos. Sarasota, Estados Unidos, Arcia, Channel 75 o Morelos. Ah, pero Morelos Cachadura. Descartado Morelos. Sarasota nomás. Sarasota. ¿No? Morelos es Cachadura. Entonces, Sarasota. ¿Ya? Yo considero... O sea, yo espero que Juan Piz se inscriba en Sarasota. ¿Ya? Ahora que lo juegue. Puede ser que no lo juegue si es que ve que ya está adentro de Roland Garros. ¿Ya? Pero debería, debería inscribirse en Sarasota. ¿Ya? Porque es su única oportunidad. Salvo que él quiere irse ya a Europa de una vez y jugaría la semana del 8 el Chang'e 100 de Madrid. Pero yo creo que va a lo seguro. Yo me quedaría en Sarasota a lo seguro. A lo mejor solamente juegan americanos en Arcia y ya sabemos que los americanos no juegan bien en Arcia. este así que tendría que jugar estos cinco torneos. ¿Ya? Ahora este es en cuanto al corte, ¿no? El corte y los torneos que él necesita. O sea, cinco semanas de torneos. ¿Ya? Si quiere asegurar. Ahora el corte de Roland Garros digamos el corte oficial es 104. ¿No? Es el corte oficial. Pero sabemos que hay este tenistas que tienen el tema de de estar aquí protegido. ¿Ya? De estar aquí protegido. Así que hay hasta siete a veces que se entran con aquí protegido. De hecho, Nadal va a jugar con aquí protegido. Digamos que son siete a veces. Va a depender mucho quiénes lo usen. Es un número realmente que recién se va a saber cuando estemos ya cerca a la fecha del torneo. ¿Ya? Pero ya sumamos que no hay bajas. ¿Ya? Yo sé que siempre hay bajas pero sumamos que no hay bajas. Entonces por eso noventa y ocho un ranking noventa y ocho si bien el oficial es el cuarto oficial 104 con noventa y ocho diría que ya tienes la seguridad de que ingresas al Gran Esla. ¿Ya? ¿Cuántos puntos está por detrás del puesto noventa y ocho Juan Pivarías? En el ranking en vivo vamos a verlo. Bueno Juan Pivarías subió en los puestos en el ranking en vivo porque no defiende puntos esta semana. ¿Ya? Juan Pivarías tiene quinientos sesenta y dos puntos quien está en el puesto noventa y ocho que es Marte tiene seiscientos ocho o sea está cuarenta y seis puntos ¿Ya? No está tan lejos yo creo que con los tres Challengers de Sudamérica ligando semifinales sobrepasa son veintidós puntos ligando semifinales yo creo que sobrepasa ¿Ya? Esa diferencia el único tema es que luego el primero de abril pierde sesenta y cinco puntos de la final de San Remo que era un Challenger ciento veinticinco por eso él necesita esos dos torneos finales ¿Ya? Que son Florianópolis y Sarasota por ahí ¿Ya? Donde ahí debería recuperar esos setenta y cinco puntos ¿Ya? También con dos semifinales posiblemente y y o sea en conclusión Juan Pivarías necesitaría cinco semifinales ¿Ya? Obviamente si llega a una final bien mejor ¿No? Porque ya por ahí que un torneo no te puedes no necesitas llegar a semifinales ¿Ya? O si ganas el título obviamente ¿No? Mucho mejor ¿Ya? Entonces yo creo que Juan Pivarías sí puede llegar a cinco semifinales ¿Ya? Y pero claro de hecho ya sabemos que el físico no lo va a acompañar ¿Ya? Si es que llega a muchas semifinales continua pero al menos en uno de los torneos sí llegar a una instancia mayor a campeonar o una final entonces yo creo que si lo hace Juan Pivarías puede obviar quizás el quinto torneo Sarasota y termine en Florianópolis Yo supongo que ese es su plan de él ¿Ya? Pero si ve que todavía no está adentro le diría a Juan Sarasota para asegurar el puesto 98 con el Roland Garros ¿Ya? Entonces tiene que llegar sin finales por lo menos ¿Ya? Y si por ahí llega a cuartos un torneo pues sabe que tiene que una final siguiente para un poco amortiguar el impacto ¿Ya? Entonces está en sus manos yo creo que Juan Pici vuelve las dos semanas siguientes o sea luego que termine el torneo de Asunción yo creo que regresa momentáneamente al top 100 solamente que luego el primero de abril vuelve a caer por los 75 puntos de San Remo y tendría que entre Florianópolis perdón entre Saúl Leopoldo y Florianópolis nuevamente retornar al top 100 y de ahí esperar si necesito no Sarasota ¿Ya? Así que no está perdido el tema de Roland Garros ¿Ya? Todo depende de cómo Juan Pici también lo analice y el esfuerzo que quiere hacer si es que necesita jugar cinco semanas seguidos o él conoce mejor su cuerpo que nadie así que imposible no está ¿Ya? Entonces este es el análisis que quería hacer este sobre las posibilidades de Juan Pici Varías gracias que me hiciste esa consulta Jessica Loma no vi el partido ayer no vi el partido ayer de Carlitos con Rafa realmente a mí no me plaza tampoco ver exhibiciones yo sé que son son partidos que se juegan muy muy de guante blanco ¿Ya? Así que no me gusta ver realmente exhibiciones me está olvidando algo muy importante somos 48 conectados y solamente hay 14 live me está olvidando de pedirle su live por favor regálame su live a ver si llegamos a 30 así en un 2x3 por favor 14 live es muy bajo ayúdenme con el live nada le cuesta y nos ayuda a llegar a más pero a más personas ¿Ya? y si por ahí se anima un super chat también bienvenido ¿Ya? yo sé que no estamos muy contentos porque los resultados no han sido positivos estos días así que no insisto tanto con los super chat pero al menos con los live ya me ayudan mucho vamos a 19 a ver a ver si si llegamos así a 25 al menos rápidamente ¿Ya? este para llegar a más personas ¿Ya? ¿Ok? no vi el partido de Rafa con el carácter pero sí me vi dos finales ¿No? dos finales que fue obviamente la de Santiago la de la de Baez que el tremendo Baez ¿No? este contra Tavilo y también mérito de Tavilo ¿No? Lucho hasta el final tuvo ahí su opción para emparejar pero en realidad Baez dominó de inicio fin más allá que el primer set lo ganó Tavilo pero es la misma sensación que cuando Juan Pirané primer set la sensación de que Baez le da vuelta ¿Ya? ¿Ya? y para mí la final tremenda fue me gustó mucho la final de Acapulco ¿No? la que ganó este de Miñahur que para mí está un excelente nivel yo creo que ese nivel lo vuelve consistente puede llegar a un fight tranquilamente y esto obtengo obviamente pero qué gran nivel ¿No? y Ruth también Ruth ya estaba cansado me parece la humedad lo afectó sudaba mucho así que creo que eso lo perjudico así que esos fueron los dos partidazos que vi en finales bueno eso fue el sábado en realidad ¿No? el sábado fue no sábado la final de Acapulco en la noche bueno casi domingo y el domingo la final de Santiago pero no vi no vi el partido de Rafael Carabas porque realmente no me llamó mucho la atención así borrar las exhibiciones muchas gracias Diego Chávez dice Ignacio Buse no es jugador así es más para canchas rápidas o así me parece sí eso también es cierto pero aún así a mí lo que me duele repito es lo contundente de la derrota ¿Ya? es lo que más me duele ¿Ya? puede ser lo que tú dices ¿No? o sea ¿Cuál es la diferencia? que a Nacho le gusta cortar los puntos o cortar los puntos se desespera con con los rallies largos de Clay por eso comete errores porque busca el winner cuando no en ese momento pero aún así no es para que pierdas con cuatro juegos solamente a tu favor ¿No? aún así parece muy poco ¿Ok? ojalá realmente que Santiago pueda volver a su nivel porque este año no le está yendo bien a Ignacio Buse o sea los partidos por los puntos no le está yendo bien ¿Ya? ¿Ya? este no logra no logra tener dos partidos ganados en un torneo no logra no logra esto ¿No? Eh Muy bien Ámbien Morales me hace una pregunta muy interesante y eso quería referirme ¿Qué chance le das a Gabriela Pimentel y a Michela Castro este en su partido de mañana en Córdoba ¿Ya? y eso quería referirme justamente porque esa noticia ha pasado un poco desapercibido ¿Ya? ha pasado y a mí el resultado que me ha sorprendido realmente gratamente es el triunfo de Gabriela Pimentel de 16 años que le ganó a la Uruguaya Rodríguez y a Julieta Rodríguez que está en el puesto en 1742 y Gabriela Pimentel no tiene ranking ha sido un triunfo tremendo que ha tenido y su mejor triunfo Gabriela Pimentel de solo 16 años y en forma clara la Uruguaya 6361 la Uruguaya en un momento le ganó a Romina Kuno la Uruguaya ¿Ya? y creo que eso fue un torneo este una Billie King Cup ¿Ya? así que este tremendo ese triunfo de Gabriela Pimentel no sé si lo voy a establecer nada eso sí no lo sé pero el marcador ha sido contundente y también y llamativo por el ranking del tenista uruguaya ¿No? Gabriela Pimentel 16 años le ganó a una tenista que está en el top 1200 ¿Ya? ¿Ok? Y por su lado este Michela Castro la sufrió la sufrió por ganar a Chena Rodero que le había ganado a a la peruana Patricia Cano en la ronda previa sufrió realmente este porque perdió el primer C luego se recuperó ganó 6-0 el segundo pero el tie-break lo ganó con lo justo el super tie-break Michela Castro que lamentablemente en el torneo anterior no pudo superar la ronda final la cual es para mí una ronda sorpresiva por ranking una lástima y ojalá con la argentina que no tiene ranking ojalá que esta vez no se deje sorprender y pueda acceder al cuadro principal ¿Ya? y pueda seguir sumando puntos ¿Ya? lamentablemente recién va a sumar puntos cuando clasifique la segunda ronda del cuadro principal o sea tendría que ganar este partido y su siguiente partido del cuadro principal bien duro esa parte realmente del WTA aquí lo que tiene que hacer Michela Castro es meterse al 1000 subir tiene que subir unos 200 puestos para que ahí sí clasificar directamente al cuadro principal y evitar esas agotadoras cualis eso que tiene que hacer Michela o sea obviamente lo quiere hacer ¿Ya? pero eso es justamente lo duro que es esta etapa ¿Ya? que te castiga mucho porque tienes que jugar ganar tres partidos en Kuali y no tienes puntos ¿Ya? y recién cuando hagas el cuarto partido ¿No? los tres partidos de Kuali y el partido de cuadro principal recién tienes un punto cuando cuatro partidos te rajaste tienes un punto nomás y entonces tienes que salir de ese ambiente ¿No? tienes que salir como ganar de punto en punto pero meterte casi en el 1000 para sobre eso ya poder directamente jugar los cuatro principales del M15 o B15 en este caso porque hay mujeres para evitar ese desgaste de las cuales ojalá que lo doy de pronto Michela Castro que fue sorprendida en el anterior torneo perdido en la ronda final ojalá que esta vez sí gane la Argentina de Karlau y en el caso de Gabriel Pimentel que realmente no tiene nada que perder ha logrado una victoria tremenda bueno si es que no hubo lesiones de la Uruguaya pues yo creo que tendría opciones con la americana ¿No? o sea, Belgi ¿Ya? si es que no hubo un tema raro ahí con la Uruguaya y realmente ha sido un nivel enorme que ha tenido Gabriel Pimentel pues sí yo creo que sí tendría que tener opciones ¿Ya? así que esa ha sido la noticia que quería decirles no una noticia que quizás no sé a lo mejor sí ustedes lo sabían pero quizás estaba pasando desapercibido ese gran triunfo que tuvo Gabriel Pimentel ante una de las mejores uruguayas ¿No? Julieta Rotella ¿Ya? este muy bien así que mañana juegan ambas ojalá que puedan acceder ambas al cuadro principal ¿Correcto? así que esa es un poco la buena noticia del día ¿No? todo es malo ahora pensando realmente no sé si por ahí me lo pregunten en la Billie Jean King Cup pues el tema está súper complicado súper complicado yo no creo que venga Luciana Pérez porque está con compromisos de su universidad Anastasia que juega un torneo cada mes y eso no entiendo realmente de sus razones por ahí puso un posteo que está dedicado a temas de emprendimiento que dejó su emprendimiento de Choconaz una pena porque era rico de los chocolates y ahora está trabajando con su pareja con su novio pero no la veo tan dedicada al tenis no sé cuál es su pensamiento de ella pero no sé por qué no juega juega un torneo solamente cada mes no le encuentro lógica realmente no le encuentro lógica así que complicado Romina Cuervo se bajó a los torneos de Argentina yo creo que si juega los de Brasil a ella le gusta estar en Brasil así que ojalá que juegue estas dos semanas que viene en Brasil pero estamos complicados estamos complicados realmente y asumo que Michelle Acafe le está convocada David Inca es la mejor que habrá Pimentel dependiendo cómo 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 vuelve a tener buenos resultados en estos torneos en Argentina así que ojalá ojalá que que Romina pueda retomar la senda y ojalá que Anastasia juegue más porque si no está bien complicado la Bili Inca para Pedro ya este Jan Coby Fer dice hermanos Panta disputaron mini torneo en Club Grado Piro ganó Brian 12 a 0 a Gianfranco sí pero ok buen dato Jan Coby pero bueno esos torneos hechos el nivel de exigencia es muy limitado un problema lo de Brian Panta también cada semana cae más en el ranking creo que en cualquier momento llega al 1000 no le veo no le veo forma a Brian Panta realmente que pueda resurgir a menos en el circuito todo está muy complicado muy puesto arriba a Brian Panta tanto en cines como en dobles en un sistema económico ahí bien complicado ¿no? de tener su mejor año a en el año 2023 no perdón en el 2022 a caerse en forma notoria en el 2023 y continúa el tema en el 2024 así es Jessica Romero salió el cuadro de Dina Wells y le toca con Milos Raoni ¿no? que tal partido duro que va a tener Rafa Milos Raoni que bueno que también Milos Raoni no es el de antes el top 10 de antes está también regresando bueno ya regresamos unos meses atrás pero por ahí que se lesiona y descanse otra vez retorna pero partido duro pero bueno ojalá ojalá que vamos a ver cómo está afinado con los saques Milos Raoni que ese es su su punto su punto fuerte en los saques pero sí este tremendo partido pero bueno eso era el riesgo de Rafa Nadal al no ser sembrado que le toque a un tenista peligroso era mejor el estatuto americano obviamente ya era mejor el estatuto americano arsillero pero bueno eso fue lo que el estino le deparó Bruno Macha dice este año Juan Pablo seguro nos regaló un torneo aunque seguro debe ser un challenge y ojalá que sí Bruno Macha porque repito yo digo llegando mínimos semifinales la hace Juan P para devolver todo siempre pero claro yo también dudo que Juan P llegue cuatro semifinales consecutivas lo que tiene que ser ganar un título con eso ya no depende de tantas semifinales ojalá que lo logre ok muchas gracias Jesús Villanueva y que nos comenta algo de de Minaur a su entrenador de Minaur no ah no su pareja su pareja no es su pareja no la tenista que fue a visitar un acto de amor de Minaur realmente no una suicidosa pero pero que le va bien los resultados así es me cae bien a mí de Minaur me cae bien igual que me cae excelente ah y lo dice impresionante que Bates esté cinco en la race por encima de Djokovic y Alcaraz sí increíble claro porque tiene el 500 y el 250 750 ¿no? y por ahí otros formeros más ¿correcto? así que sí es increíble pero la race recién tiene dos meses ¿no? también es medio medio ahí medio este todavía no no te da una a ciencia cierta una medida ideal Jessica pregunta ¿qué es la race? pero ahí yo veo que más abajo que Jesús ya le dijo en las carreras rumba a los ADP sí correcto Jessica es o sea en el año tiene dos tipos de ranking ¿ya? el más conocido el que todos utilizamos que es el ranking ATP que sale todos los lunes pero que sin embargo tenemos la información del ranking en vivo ¿no? que ya día a día sabemos cómo nuestros tenistas favoritos los peruanos obviamente van evolucionando en el ranking y recién el día lunes sale el oficial ¿no? ese es el ranking ATP que acumula las últimas 52 semanas ¿no? las últimas 52 semanas de resultados y luego que acumula el ranking ATP en cambio el ranking race como bien lo indica ahí Jesús Villa Nueva tiene un objetivo que es de medir quiénes van a clasificar a los ATP Finals lo que sí es cierto que cuando ah ya y los ATP y el ranking race race de carrera ¿ya? y solamente acumula los puntos obtenidos en el año en el año calendario ¿ya? así que el ranking race al 4 de marzo solamente tiene acumulado los dos meses enero y febrero bueno y los días que han transcurrido en marzo ¿ya? ya entonces te da una medida de quiénes pueden ser los posibles clasificados a la ATP Finals pero todavía falta los ATP Finals son a noviembre así que recién esa medida va a ser mucho más espera conforme pasen los 6 meses más o 7 meses más ¿ya? de hecho cuando ya llegan los Finals el ATP race se asemeja casi igual al ranking ATP ¿no? porque ya transcurrieron los 11 meses del año ¿ya? y ahí sí casi se iguala con el ranking ATP como repito consideran las 52 semanas previas pero claro ya diciembre no es un mes que se haya competencia entonces por eso a noviembre ya se vuelve igual el ATP race con el ranking ATP ¿no? pero sí más se utiliza realmente o su su utilización es básicamente para los Finals pero vamos dos meses así que es relativo eso incluso Octavio estuvo creo que top 5 ¿no? cuando ganó Auckland pero aún no es una medida fiable Ángel Morales Romina no tiene fecha tentativa ha estado retirándose los torneos en Argentina pero yo estoy seguro que si juega Brasil ya yo estoy seguro que si juega Brasil Romina le gusta jugar en Brasil ¿ya? entonces yo creo que si juega estas dos semanas las que vienen 11 y 18 en Brasil nada más te están estás muy muy observador no sabía que que eras de la PUC sí, sí estuve ahí de visita una visita grata en la PUC así que vine vine hace poco realmente vine hace poco ¿ya? así que qué bien que hayas estudiado en la PUC estimado The Master Plan Quique Solís Manuel ¿crees que Prado y Vallejo llegan al top 100? Vallejo no lo sé ¿ya? Vallejo es medio irregular ¿ya? ya no sé si le alcance realmente a Dani Vallejo me parece porque Vallejo estuvo en la Academia de Rafa Nadal ¿no es cierto? estuvo en la Academia de Rafa Nadal pero como que no logran despuntar aún ¿no? todavía joven obviamente todavía joven hay que tener paciencia ¿no? a veces también somos nosotros sino que vemos pues a Ben Shelton vemos a Arthur Fisch vemos a Banasash vemos a Carlos Alcaraz y creemos también que los americanos a los 20 21 años tienen que surgir no es así ¿no? realmente a los americanos les pasa con los campi tal cual ¿no? que es claro que los argentinos es otro caso ¿no? de joven 21, 22 años empiezan a meterse en el top 100 como Valle como bueno Valle principalmente Echeverry ¿no? porque un doble es un poco mayor un par de años mayor es cierto que los argentinos es la excepción ¿ya? ¿ya? pero el resto de los países americanos sí les cuesta les cuesta y Coyarri en realidad tiene casi la edad de Juanpi ¿no? y recién surgió hace dos años o sea yo me refiero como el tenista top que es ahora tuvo su época buena también antes de antes de su sanción ¿no? tuvo su época buena también ganó un torneo al menos ¿ya? pero a Garín también a Garín le costó era número uno junior o ganó Roland Garros junior no recuerdo si fue número uno junior ¿ya? pero ahí le costó estuvo dos años en los challengers ¿ya? y recién se metió a Tepé pues yo también digo Nacho y Gonzalo bueno Gonzalo ya lleva un año en Challenger ¿no? mucho más le queda o sea yo digo que a Garín le va a costar dos años estuvo en Challenger ¿ya? dos años tiene que estar en Challenger pero Nacho yo no puedo decir que está sentado en Challenger recién está iniciando en Challenger de Gonzalo sí puede decir que lleva seis, siete meses en Challenger ¿ya? ya sí puedo decir eso de Gonzalo seis, siete meses en Challenger pero de Ignacio no puedo decir eso es muy intermitente lo de él en Challenger así que ojalá que este que 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 en dos años de Challenger continuos puedan lograr lo que hizo Garín ¿no? que es meterse al top 100 ¿ya? es mi expectativa también es mi expectativa que ellos en dos años de Challenger puedan llegar por eso he dicho yo he dicho bien claro ellos no llegan para los Kuali de los Grandinland no hay claro que ya todos estamos convencidos no llegan a los Kuali Grandinland no porque no quiero no quiero que lleguen sino porque creo que les falta todavía más rodaje y lo cual es es ciertamente pues natural natural menos para un territorio sudamericano y a Prado a Prado a Prado le he visto menos te estoy confieso y a Vallejo si lo he visto más lo he visto jugar en vivo cuando ha venido acá a Prado si lo he visto menos y ahora lo voy a ver y ahora lo voy a ver pero si me sorprenden sus buenos resultados creo que si comparamos la edad a su edad tiene 17 años todavía tiene mejores resultados me parece que Gonzalo y que Nacho y que Dani Vallejo y que Fache Guillén o sea está muy bien caminado ya pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es un Fonseca ya o solamente ahí algo algo muy esporádico ya pero pensaría por los resultados que Prado le veo más opciones que Vallejo para llegar al top 100 ¿ya? Libertadores dice creo que los que son top 100 juniors tienen especial exceptions sí en MXB 2015 estaban Promo y Gonza y Nacho se trataron jugar de cuál y de esos torneos sí sobre todo este sí es correcto tienen junior reception correcto tienen junior reception ¿ya? y sí eso decidió porque no lo utilizaron mucho ¿ya? no lo utilizaron mucho porque recién Gonza abandonó la etapa junior luego de just open ¿no? posterior a ese challenge de Lima en finales de ahí según la que fue Santo Domingo de ahí fue just open ahí recién abandonó ¿ya? o sea casi al final de su vida en junior él la jugó casi todo la abandonó recién en septiembre lo único que la única vez que dejó de jugar junior fue en octubre noviembre diciembre entonces no no vi que haya aprovechado mucho ¿no? este esas esas excepciones pero sí aprovechó en el año siguiente la accelerator ¿no? esa sí aprovechó en los challenge o sea aprovechó en cuanto inscribirse no tanto en los resultados obviamente porque no le fue bien pero sí aprovechó de inscribirse Buenas noches Mirko muchas gracias Mirko por por estar unidos a la transmisión eh Alex Cabal le dice Manuel anímate a hacer un miniblock de fija de algunos partidos ¿tú que eres el hombre de los datos? bueno yo puedo decir con mucho orgullo y no sé si vieron en mi Twitter que en este desafío que hay para el US Open pues quedé en séptimo lugar quedé en séptimo lugar ese desafío de la US Open llegué quedé en séptimo lugar y en un momento estuve en cuarto lugar ¿ya? y cometí un error solamente en el sinfinal cometí un error ¿ya? porque le di o sea cometí un error en el sentido de que yo le quedé favorito a otro no me acuerdo ahorita en los tenistas y me equivoqué pero ya estaba ya estaba ya estaban los cuadros hechos pues ya no podía cambiarlos ¿ya? que si no cometí ese error quedaba en segundo lugar ¿ya? ya quedé en séptimo lugar ya quedé en ese lugar lo cual está bien porque no sé cuántas compiten 10.000 personas en todo el mundo así que creo que sí tengo mi olfato mi olfato para leer resultados más o menos para tendencias creo que tengo mi olfato pero tiene razón voy a vamos a ver vamos a ver los dos fijos gracias a verles por el comentario un tiempo Brian estuvo inscribiéndose a los channels 75 de México donde Brian Panda no tenía ninguna posibilidad de entrar pero no se ha inscrito a ningún tono de ITF en todo el año tal cual estuvo ¿no? además estuvo las qualis de los cabos de Acapulco ¿no? obviamente no iba a llegar aunque le ligó a los cabos el año pasado no recuerden aquel juego de la quali de los cabos pero sí bien extraño ¿no? o sea no es extraño o sea de hecho él lo ha dicho que tiene un tema económico porque si no se hubiese inscrito a los M15 de Argentina Punta del Este de hecho de hecho Challenger no en este momento para el Challenger no va pero ya perdió ritmo también ese es el problema ¿no? se está ido dos meses del año y más los últimos del año pasado porque casi no jugó por la lesión que tiene es algo que siga con la lesión en el hombro pero bien bien complicado realmente el panorama yo le deseo todo bien a Brian Panta pero bien complicado su panorama no le veo no le veo salir a pronto no le veo salir a pronto Kika Solís en una entrevista a Panta declaró que ahora no le iba a aconsejar para David pero ya queda en uno cómo tomar esa decisión si no miren a Merino sí vi esa entrevista no entendí mucho cuál era el reclamo de Brian Panta porque la serie con Irlanda ¿no es cierto? ese era su reclamo porque él en ese momento tenía mejor a quien Gonzalo Bueno pero era una quien engañoso pues yo creo que él debía tener o sea no entendí su intención de él no sé si lo dijo realmente sin ninguna un tema escondido ¿ya? pero si bien en esa serie Brian era el reclamista número dos o sea era el que tenía mejor ranking que no creo que mejor ranking luego de Gonzalo ¿no? luego de Gonzalo ¿ya? pero no está en buen momento ¿no? el ranking era engañoso o sea el ranking era real obviamente pero era porque aún tenía los puntos de hace 52 semanas pero su presidente en los últimos tres meses ya no era bueno ¿ya? entonces sí era claro que debían ser los inglistas bueno creo que fue Connor no Arclough ¿ya? así que yo creo que por eso o sea me pareció justa la o sea estoy de acuerdo con lo que decía Lucho Horner ¿no? en ese momento así que no entendí mucho el reclamo de Brian ¿ok? muy bien acá van a decir Manu en los finales también entra el que gana un Grand Elan así no esté entre los ocho primeros sí correcto tiene una excepción el que gana un Grand Elan creo que tiene que llegar no sé si al puesto 15 o al puesto 16 ¿ya? por ahí va no tengo el número exacto pero tiene una excepción ¿ya? puede llegar 15, 16 no tengo un número exacto de verdad ¿ya? pero pero sí puede ser que eso le pasó por el siente a Lucho Horner Lucho Horner cuando ganó el Roland Garros doble con Pablo Cuevas y los hombres fueron dos torneos en el año ¿ya? ese Roland Garros que fue el primero al que jugaron y yo es open que perdieron creo que no un partido solamente y por ahí jugaron otro torneo más pero sin tanto éxito igual les sirvió no quedaron creo que quedaron 14, 13 pero igual usaron esa justamente esa ese beneficio ¿no? que si ganabas un Grand Elan y quedas entre los 15 y 16 primeros juegas el Master lo final y jugaron los finales y llegaron hasta en finales incluso ¿no? tenemos un torneo que se mandó Pablo Puevas con este con Lucho Horner en aquel año memorable de que ganó Roland Garros Junior Pepe Borreto dice saludos Manuel esperemos que Nacho llegue el día de José Santa Cruz no pero ya quedó eliminado estimado Pepe Borreto quedó eliminado el día de hoy ¿ya? quedó eliminado el día de hoy así que este lamentablemente el que ojalá que llegue con solo bueno pero tiene un duro partido realmente el día de mañana tiene un duro partido el día de mañana Jesús Villanueva dice no, no lo de Yarri es distinto la sanción le puso un alto venía en ascenso pero no tanto así estimado Jesús si tú recuerdas los meses previos a la sanción le fue mal a Nico Yarri le ha habido mal tal vez así que los Panamericanos quedó eliminado en segunda ronda ¿no? le ganó Nico Yarri desde primera ronda y ahí creo que nomás quedó eliminado en los Panamericanos de Lima y también previamente le ha habido mal a Nico Yarri ¿ya? pero pero sí de hecho la sanción fue lo que más lo perjudicó queda clarísimo ¿no? estuvo creo que cuatro meses sin ganar un partido luego que volvió este y luego ya jugó poco a poco ya poco a poco pero muy lento realmente y subiendo en el ranking jugó mejores torneos pero ese no de hecho la sanción fue lo lo que lo perjudicó pero antes la sanción también venía mal antes la sanción venía mal si chequeaban los resultados ya venía mal con mal los resultados ya venía cayendo ya venía cayendo en el ranking Pepe Barreto el partido más difícil que tuvo Baez según su opinión fue contra Juanpi porque iba ganando el primer cien Santiago solo le faltó un poco más de consistencia con su servicio ah no sabía que declaró eso Baez yo pero yo pensaría yo vi el partido de Baez Tavilo yo pensaría que Tavilo no la verdad que yo pienso que Tavilo le hizo más lucha o sea Tavilo estuvo a punto de emparejar el partido en el tercer set Juanpi no Juanpi ya el tercer set lo estaba perdiendo ya lo estaba perdiendo de inicio y no no tuvo opción de emparejarlo en cambio Baez sí ya entonces pero igual buen partido Juanpi o sea repito el 40% del tiempo del partido la luchó Juanpi la luchó ya la luchó ya el partido más difícil que tuvo allá ok el soberano dice Prado campeón 3M15 correcto Vallejo ha hecho tres finales el resultado cerró similar claro suerte que Prado un año menor pues no pero un año menor cuenta pues un año o dos años menor un año ¿no? un año porque es la promo de no dos años menor vamos a ver Vallejo creo que tiene dos años más 19 años ah 19 y 18 ok correcto pero no sé yo le veo por resultado pues no le he visto lo voy a ver ahora Santa Cruz a Prado vamos a ver el partido que viene lo voy a ver a Vallejo lo veo regular a Vallejo lo veo regular realmente ¿ya? este gracias el séptimo lugar te vamos a ver si fue algo sorpresivo sorpresivo eh Daniel Panta tiene 27 28 años ¿no? ahí lo ahí lo público lo ranking pero tiene 27 28 va por ahí ya no 28 creo que tiene ¿no? no hay en Panta este a la cabana encima nos quedamos en la fe de tu bloque de la fija de Maru alguien me sugerió hacer un bloque internacional ¿no? porque para las fijas más tenemos que ver te dice en general internacional nosotros los peruanos yo sí lo estoy pensando hacer ¿no? o sea a ver yo cuando me levanto al toque empiezo a checar los resultados en Europa o de repente de donde estén jugando tanto sea negra como ATP ¿no? un poco voy viendo ¿no? quiénes están en alza quiénes están cayendo y luego ya en la tarde voy a checar los resultados de los par de lo que se ha completado en Europa en Asia y bueno ahora como estamos en época temporada sudamericana o americana pues sí hasta la noche hay que estar chequeando los resultados también ¿no? entonces un poco uno va habiendo tendencias ¿no? en su memoria va habiendo tendencias que hay de los tenitas este eh Quique Solís Manuel E. Kuh confirmó los dos Chandlinger para este año y cuáles serían las fechas a ver yo creo que si es confirmado o sea a ver o sea no te no te lo estoy diciendo porque tengo una noticia concreta ¿ya? pero me estoy llegando en lo último que escuché en Jockey Club en el año pasado más que nada en el chale de 75 el mes de noviembre ¿no? cuando fue la clausura el mismo presidente de Jockey Club estaba emocionado no me acuerdo su nombre no hasta se lanzó dijo yo yo quiero ver un Jockey Club en Jockey Club todavía se emocionó ¿ya? y lo veo muy entusiasta realmente ¿no? es más lo voy a entrevistar ya cuando bueno el Chandlinger cuando lo vean fue esa vez ¿ya? yo creo y aparte hicieron mejoras o sea estuvo muy bonito el Chandlinger el último le hicieron unas mejoras entonces yo creo que se han hecho mejoras en el mismo instalaciones es para tener para estar más tiempo ahí así que yo creo que el 75 si va lo que no estoy seguro si el 50 de agosto todo va a aprender del dinero ¿ya? ya el 75 creo que fue un éxito total ¿ya? ahora hay que ver si el 50 se hace ¿ya? hay que esperar nomás hay que esperar hay que esperar ojalá que se hagan los dos eh muy bien eh ahí lo dice Manuel ¿cuál es tu opinión sobre lo que pasó con Rubbley el juez de línea? ¿te parece desproporcionar el castigo? yo sí o sea yo a ver yo crecí con la idea de que el tenis y ya habló hace 30 años o 40 cuando veía tenis de peñito de que era un deporte caballero entonces siempre que sí coincide ¿ya? así que me parece muy mal esto no es refugio ¿no? que el jugador le grita al árbitro ¿ya? o el jugador lo peche al árbitro esto no es así el tenis entonces hay que mantener la disciplina porque creo que es una piedra angular en este deporte la disciplina de buen comportamiento así que la manera como le gritó Rubbley en la cara del árbitro hace ese insulto ¿no? me parece muy pero muy violento ¿ya? que no está acorde con la tradición de este deporte que es respeto y disciplina y control ¿ya? eh por consiguiente consideré que la sanción era correcta más allá de que si la insultó no ahora lo que sí es cierto que tiene que estar esto bien reglamentado para que sea proporcional ante situaciones similares porque el mismo Carter Field también lo empezó a insultar y más feo todavía no insultar sino hablar con palabrotas al supervisor del torneo ¿no? cuando se quejaba en la cancha entonces claro al final también el New York debió haber sido sancionado pues ¿no? entonces lo que sí es cierto que está faltando es ser uniformes y ser bien claros cuáles son las sanciones si le gritas en forma agresiva a un bueno todo grito es agresivo en realidad pero si gritas con demasiada eh violencia le voy a decir en la cara a un juez de línea yo creo que esto sí es una sanción ¿ya? ya entonces así que no estoy de acuerdo con que se le haya revisado la sanción así como Sverev que también tuvo un estado bruto creo que fue en Acapulco el año pasado que fue peor todavía porque todavía no insultó pero golpeó con la raqueta y que pudo haber dañado casi le di es más se le apuntaba al pie del ampague que está en su silla y le dio nomás al palo ¿no? de la silla alta pero eso también me pareció muy mal y de hecho él sí tuvo la sanción y sí se mantuvo esa sanción me refiero de perder el partido y también quedar expulsado del torneo ya entonces con él sí se conservó la sanción yo yo realmente yo hubiese querido que también se conserve el caso de pero es cierto hay que reglamentar para que también FIS si tiene esa actitud también sea sancionado y así todos es mi opinión para mí el tenis tiene que mantenerse como un deporte de respeto disciplina y buenos costumbres y buenos valores esa es mi idea ok vamos ya a entrar en la parte final del programa pero les pido por favor si a alguien le falta su like que me regalen su like no les pido super chat porque asumo que nadie está contento pero al menos regálame su like su like a ver si vamos a 35 yo asumo que hay mínimo dos personas que les falta que les falta este yo creo que hay mínimo dos personas que les falta su like ya ya a ver si si me ayudan a ver si llegamos a más personas ya vamos a la parte final ya ya está la parte final y leo los últimos comentarios este que tenemos para mañana ya que tenemos para mañana bueno ya dije lo de Gonzalo Bueno Gonzalo Bueno que a eso de las 6 de la tarde cuarto turno ya que estén atentos ojalá para mí me conviene que acertarse lo más posible porque tengo temas en la tarde que hacer y quise ver ese partido con detenimiento ya pueda a eso de las 6 de la tarde quizá podemos hacer un reaccionando a ver si si todo va bien podemos hacer un reaccionando y todo va bien pero tiene que hacer un partido tarde a partir de las tiene que alejarse lo más posible ya puede que vamos a hacer un reaccionando ¿no? con Gonzalo este pero partido bravo mañana partido bravo y bueno y mañana peruanos en cancha bueno peruanas es Gabriela Pimentel 8 de la mañana juega su pase a la ronda final con la americana Sabelji de 19 años Gabriela Pimentel de 16 años así que ojalá ojalá pueda demostrar ese buen nivel que asumo jugó al ganar a la Uruguaya que era favorita y Michelle Lacaz también juega en forma simultánea 8 de la mañana con Sofía Carlao que no tiene ranking 20 años ojalá pueda hacer prevalecer su favoritivo Michelle Lacastro y pueda ganar este partido ¿qué otros peruanos tenemos esta semana? mañana solamente son ellos Gonzalo que juega 6 de la tarde y las dos chicas que juegan 8 de la mañana en Argentina 8 de la mañana la peruana pero en Argentina Alex Merino juega esta semana también con su pareja el alemán Negritu son amplios favoritos también para ganar otro título ojalá que sí pero no está programado para mañana así que va a debutar el miércoles ¿ya? la pareja de dobles Gonzalo Bueno y Conde Aguartas no está programado para mañana así que ellos van a jugar seguramente el día miércoles ojalá que Conde ya se recupere ¿ya? a Gonzalo no le está dando bien no le está dando bien los dobles ¿no? no está que cae en el ranking y pierde sus partidos mayormente ojalá ojalá que la vaya bien y ahí no tenemos lamentablemente más peruanos ¿ya? las siete semanas sí tenemos nuevamente de vuelta Varillas y Nacho Gonzalo ojalá los hermanos Huertas vamos a ver si ya salió salió antes salió el entre 10 dobles vamos a ver el entre 10 de dobles de Santiago ya salió a ver aquí está Santiago Santiago vamos a ver si ya salió no están los hermanos Huertas del Pino no es lástima no están no están no van a jugar entonces o no entraron no sí bueno pues el ranking quizá no entraban porque el corte ha sido ha sido 4.22 el corte 4.22 ¿ya? y creo que no les daba el ranking a los hermanos ¿ya? creo que no les daba el ranking porque ya están más del 200 a lo mejor se están inscritos solo que no han entrado a menos del primero no han entrado ese es lo malo pues ¿no? que ya no están en el 200 y antes se entraron facilito realmente ¿no? hasta sembrados se entraron a los a los cuadros principales una lástima de los hermanos ¿ok? vamos a leer los últimos comentarios eh pero ahora todo mi coño jugaron el final de la ATP Master sí así que la llegaron llegaron a ser 16 ranking mundial por Roland Garros y US Open correcte más yo diría que Orna estuvo hasta 14 creo 13 o 16 bueno puede ser eh ¿qué es el list? también lo quedó muy desgastado luego de la CM con Mutec que le vino a Yaris puede ser puede ser ¿no? puede ser eh Manuel ¿qué campeón línea web para ti? ¿cuál sería la final? Jessica Romero todavía no he analizado el cuadro ya no he visto el cuadro todavía no lo he analizado pero yo diría a ver a ver si no ahora lo chequeo entonces quiero chequear algo me llama la curiosidad porque ahora en el light ranking Sinner es el número 2 ¿no? en el light ranking y el número 3 Carlos Alcaraz quiero saber si ellos se cruzan o no se cruzan o no ellos en sin finales ¿con quién se cruzan en sin finales Djokovic? ¿con Sinner o con Alcaraz? eso es lo que quiero chequear nomás vamos a ver Djokovic está en la parte de arriba Alcaraz en la parte de abajo y Sinner no perdón y Sinner ¿dónde está? ¿con quién cruza Sinner? ah Sinner cruza con Alcaraz ¿no? ¿sí? con Alcaraz ¿no? Sinner cruza con Alcaraz así que para ahí en el final les definen quién es el número 2 del mundo no sabría decirte ¿quién quién viene bien? de hecho si tú me preguntas ¿quién viene bien? ¿viene bien Demineur? ¿viene bien Sinner? ¿no viene bien Alcaraz? Djokovic viene una para ¿no? solo que me sorprendería que si se le gane tanto tan seguido ¿no? me sorprendería gratamente obviamente ¿no? y de ahí no veo otro realmente ¿no? y de ahí no veo otro a Rubén no lo veo Mededef creo que ha habido mejores versiones de Mededef o sea es un top 5 obviamente pero yo realmente Hurkac más o menos a su nivel Rubén no lo veo o sea no veo para ganar me refiero ¿no? sin analizar los cuadros así al detalle o sea no sé cómo son los emparejamientos pero pongo así Sinner Djokovic Demineur esos son mis tres pero no analizé el cuadro no sé si por ahí se cruzan ambos se trataron Demineur con alguno previo pero yo pondría así ¿no? Sinner Djokovic y Demineur ¿ya? no lo pongo el carácter entre los tres primeros creo que no va a llegar bien físicamente ¿ya? eso es un poco de arte respondí me la juegué me la juegué pero sin haber el cuadro no analizé el cuadro realmente vamos a leer los últimos comentarios Milito Rojo dice de todas formas creo que Vais debe ser el mejor jugador en el segundo momento de Sudamérica creo que es Cancha Güero y ese empareja más las cosas con Tavilo en este caso le doy 50-50 no yo siempre lo he dicho Milito a mí Vais es el mejor a mí me encanta cómo juega Vais me encanta me encanta estilo me encanta su actitud de killer de serial killer de asesino eso es lo que le diferencia al resto una mentalidad asesino es frío si te puede ganar toda la vida te gana toda la vida si le puede ganar 8 veces la varilla te va a ganar 8 veces eso es lo que más me llama la atención esa mentalidad que tiene bien seguro en sí mismo es así que lo bueno es que no sirvaron a Vais no como en el caso de Muter parecía lo de Nacho cuando Romina Romina de DirecTV la estaban entrevistando a Nacho no se escuchaba tremendo Romina Vega buena no Alex mañana juegan Murkel y Hugo que mala suerte quien gana Murkel Murkel no sé yo le veo a Murkel yo le veo a Murkel yo creo que está entonado con esos M25 que ganó claro Vais le ganó 6-0 y luego 3-0 y va en el segundo set por eso digo ya ahí Vais reguló pero igual Mediterráneo de Taviro que intentó acercarse y casi lo hace pero yo creo que Vais regulaba Jesús Villanueva a ver son seres humanos los que estamos estamos en una calle sabemos que la de Narina por un método nos desborda mira Rulé es muy intenso sí pero no le saliste en la cara a un juez de línea no le saliste en la cara tienes que ser buen deportista y si le saliste en la cara pues te sanciona así de sencillo así que para mí es es mi opinión sobre el comportamiento que hay de un tenista así que para mí estaba bien sancionado pero bueno al final tuvo suerte porque le levantaron saludos nos saluda Anthony Terán Anthony Johan Terán dice saludos de Cajamarca bueno gracias por la información de siempre muchas gracias un saludo a Cajamarca hace 15 años que no voy a Cajamarca por lo menos me encantó Cajamarca soy el padre Johan es padre Johan padre religioso un saludo para ti padre Johan así es Anthony Terán vamos a estar padre Johan atento a lo que haga el bueno de Gonzalo Milovan Birney muchas gracias Milovan un saludo para ti Milovan ahí de los Challenger me cosa curiosidad que comentas acerca de por qué dejaríamos de hacer un Challenger cuáles serían los motivos para que dejemos de hacer un Challenger no yo no he dicho eso yo lo que he dicho es que yo no tengo información de que los Challenger son fijos yo creería que el 75 el Challenger 75 se va a hacer de todas maneras porque está muy entusiasmado el presidente de Joker Club incluso queriendo que sea un ATP 250 así que dudo que deje el Challenger 75 ya el 50 no lo sé no lo sé porque es un tema económico ya recordemos que hace tres años solamente había un Challenger ya es más claro hace tres años solamente había un Challenger porque recién tuvimos dos gracias a a esto de dos Men Care a partir del año 20 o sea 21 tuvimos dos Men Care y el Challenger tradicional dos el 22 este hubo estos dos también pues ¿no? el de el de el de el de Jockey el el de famoso ¿no? el de Gonzalo y este este que era el Directive Open ¿no es cierto? y luego también el tradicional del Terrazas ¿no es cierto? y el 23 tuvimos dos solo de que uno ya le bajaron de categoría ¿no? ya era 50 ya no era 75 o sea mira un poco el horizonte ¿no? yo no puedo asegurar que haya o sea yo me doy el cabeza pero yo no organizo no siempre hemos tenido dos Challenger recién lo hemos tenido del 21 pero era por Don Men Care y luego por Directive Open el 22 y ya de tener dos se puede decir era 80 creo que en su momento nos bajaron uno a 50 bueno no nos bajaron si nosotros mismos decidimos así que me queda la duda si es que va a haber los dos ojalá que hayan los dos ¿no? ojalá que haya tres ¿no? solamente que yo no puedo asegurarlo ¿no? uno creo que sí se va a hacer de todas formas ¿ya? y si hay dos o tres o cuatro mejor aún ¿no? pero bueno hay que esperar hay que esperar las noticias gracias Milovan por tus comentarios a Jesús Villanueva dice el mejor ranking en Luchito fue 15 en el dobles ok gracias por el dato estuvo por ahí ¿no? 14, 15, 16 por ahí estuvo en un momento aplicó la estadística a los mejores rankings ¿ya? en Enx y de hecho el más alto tenía Lucho este Renzo Muñoz Hoover el ¿no? ah Humber el francés ah es un tapado muy fuerte tienes razón ¿no? pero no sé si le alcance para el título correcto que curioso que del top 5 al 11 salvo de Minadur todo está en un mal momento ¿habrá cambios pronto? sí yo justamente estaba bien ese tema está mal momento Rune o sea mal momento es un decir ¿no? para su nivel ¿no? Rune no es que esté mal momento ¿no? son de que todo ese es abrupto ¿ya? pero este si sí para estar mal momento bueno él ya salió top 10 es verdad no le fue bien en México ¿no? no le fue bien Hurka no está en su momento top top como otras veces ¿ya? pero sí es correcto es correcto ¿no? hay unos 4 al menos que no están en su mejor momento Pebe Barreto ¿qué piensas las más consistentes son Cine Medvedev y después Jokowi que va a embajar ¿les verán han ido bien en las últimas semanas? eso que me genera la duda más perdón el debut en Acapulco Jesús Villanueva no digo que esté bien pero había otros casos Nadal diciendo que Bernades no iba a evitar mal si tuvo su impacto por ejemplo ¿qué le dijo? estás diciendo una barbaridad ¿no? estás diciendo una barbaridad Carlos bueno sí es lo que dije también Gerson ¿no? hay que medir con la misma vara eso es lo que dije finalmente ¿no? ese es el asunto medir con la misma vara a todos Ale Cabana Horacio Lapeña ha ayudado mucho a la región sudamericana con los chanes sí de hecho y ayudó a una generación importante que era la que está destacando ¿no? él ayudó a la generación que se dio un dolo o sea ayudó en el sentido que organizó torneos para que tuvieran alta competencia a ser un dolo a Barry a Baez a Varías mismo o sea su fruto se vio entre año y medio y dos años después ¿ya? cuando esos tenistas ya estuvieron en el circuito ATP o sea tremendo el legado de este de Horacio Lapeña lastimosamente esto no iba a durar mucho ya nos hacen o sea ya se hace por ejemplo de Chile me parece y por ahí en Argentina ya se ha reducido el número de torneos pero un gran legado que dejó realmente el puga de Lapeña dice que la puga y una real en su problema creo que dos challenges más no nos vendrían mal Busy y Nacho necesitan sí pero yo creo que no tanto va por la puga de Lapeña o sea ya creo que descartado dos el tema va porque o sea repito otra vez yo no estoy diciendo que no haya dos sino que a la pregunta Manuel ¿es seguro los dos challenges? yo digo bueno al menos uno si es seguro ¿no? el tradicional ¿no? el que siempre es el que antes era claro la copa claro luego fue este ya no estaba claro ya estaba DirecTV es lo que yo digo ¿no? ese ese sí va a seguir ¿no? ese sí va a seguir por la declaración del presidente de Jockey Club ¿no? yo vino todo mi apoyo hemos hecho inversiones para que esta sea instalación en primer nivel y se notó se notó se notó realmente el esfuerzo así que yo creo que ese no no lo deja lo que no puedo asegurar es que el 50 el 50 que se juega en agosto continúe ¿ya? ojalá que sí y ojalá que sean dos más ojalá que sí es lo que digo ¿no? es lo que yo pienso a la pregunta ¿no? ¿es seguro de dos? bueno al menos uno si es seguro el segundo no lo sabemos ¿no? alguien de Gimespot si lo sabe y bueno y lo dirá en algún momento ¿ya? ok otra que se altera mucho y a veces se pasa con los ahorita es Ostapenko ah Ostapenko la la tenista un poco subida de peso ¿no? Ostapenko ¿no es cierto? ok bueno ok vamos cerrando vamos cerrando el programa muchas gracias a todos los que han estado conectados a todos los que han estado comentando a Iron Quique Alex a Jesús a Pepe a Iron a Renzo a Miloban muchas gracias a Padre Johan a Pepe Barreto Milito Quique Jessica Iron por ahí repito algunas personas Aaron Rodríguez muchas gracias a Daniel Troya Alex Cabana Mirco Zayo Libertadores 2552 muchas gracias la Master Plan ahí que la Master Plan de la PUC a Jessica y a la salud de Yankovi muchas gracias a todos Diego Chávez que escribió temprano Quique Solís siempre ahí presente Renzo Muñoz también Amre Morales a Gracia Bruno Machas ya lo dije creo Alejandro Cifuentes a Amre Morales muchas gracias a todos muchas gracias a todos por unirse y la última pregunta la diría para Monel una última crece en regreso triunfal de Rafa Nadal lamentablemente no creo lamentablemente sí creí cuando lo vi en Aucala ¿ya? sí creí que volvía el Rafa pero lamentablemente ahora ya no lo creo creo que es un impacto muy fuerte su última lesión ¿ya? ya este ah Grisven Grisven parece este año o sea realmente o sea como previa te diría que estoy inseguro de lo que puede hacer Rafa Nadal estoy inseguro de lo que puede hacer ¿ya? este ¿ya? estoy pero bueno hay que ver en India West ¿no? de hecho no quiero parar el partido con Raúl ¿ya? y la ursul que me dice ya está muy orgullosa la Sabalenca que por juego bueno Sabalenca si tú me dices por juego Sabalenca de todas formas Sabalenca Sabalenca realmente Gonzalo de una sorpresa soy muy cauto soy muy cuate en la previa ¿ya? favoritos 65-35 en italiano ojalá que la espada de un mes lo afecte ¿ya? y que Gonzalo esté encendido muchas gracias a todos y será hasta el próximo nacional hasta luego